yo aguantando la risa. Gracias Dios porque eres bueno, eres misericordioso, bendícenos a todos, bendice las familias, bendice todo lo que hacemos, sana a los enfermos, y ayúdanos siempre a cumplir tus sueños, ayúdanos a reconocer que en este tiempo lo que más necesitamos no es dinero, no es fama, sino que es tu amor, eres tu Dios, llénanos de tu Espíritu Santo, cuídanos, protégenos en Jesús, amén. Amén. Amén, mi hermanito, hombre, muchas gracias. Tiene la misma edad que Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Usted conoce a Cristiano Ronaldo? Sí, lo conozco a Messi y a Cristiano. Ah, ya, pero yo soy más fan de Cristiano, del bicho. Sí. El bicho negro. Sí. Yo digo, yo digo, yo cuando juego a veces que por ahí me pongo a jugar. Yo le puse Cristiano, yo le puse Cristiano a mi hijo y es fanático de Messi, imagínese que es de más. No, no, no. Messi sería el lado contrario para Cristiano. Pero si le gusta el bicho. Sí, claro, Cristiano es mejor. Sí. Sí.